Ahí está el saludo, ahí está el saludo final. Habían protagonizado la conferencia de prensa previa. Él dijo que no escuchaba nada, fíjate lo que dice, vos que sos un experto en leer los labios, Román. Impecable. Bueno, está bien por el arquero de Newell's y bueno... Buen gesto de hoyos.